Miles de candidatos iraníes aprobados para presentarse en las elecciones parlamentarias en Irán iniciaron sus campañas previo a la votación que se celebrará la próxima semana. En tanto, el Consejo de Guardianes, encargado del cumplimiento de la Constitución iraní, rechazó a más de 6.000 candidatos moderados. Estas elecciones son una prueba de la popularidad del establecimiento religioso en un momento en que tras las tensiones recientes con Washington, se mantienen sus niveles más bajos desde la revolución de 1979. A principios de semana, el presidente iraní, Hassan Rouhani, criticó la cancelación de candidatos e invitó a participar en la elección del próximo 21 de febrero, aunque el líder supremo iraní, Ali Khamenei, se sumó a la invitación. Dijo que el Consejo de Guardianes hace lo correcto al no permitir participar como candidatos a quienes tienen miedo a levantar la voz contra enemigos externos. Una alta participación en los comicios será vista como un voto de confianza en la teocracia chiita, algo que el gobierno iraní busca mostrar tras la escalada con Washington.